Bueno amigos estamos en otro video, y en el primer asuncio, en el centro de youtube es un bloqueador, pero bueno, tenia que poner ese moti Pero en este año se esta mucho mas pachas que así, ¿verdad? Hay que agregar el dos que están en este medio... ...de acuerdo a Bateva, ese deliciosa pero ahí está listo Que me lo gana bastante si te enfuren y el seguido como mejor que el de los reyes y la que esta llena de la marcha medio, la esta enfrentando por fin saco yo, ah que salgo, voy a patinar el tercero de la marcha chua, la señora Marilito el pismado de Ned Flanders ala, a partir de arte Flanders a partir de la marcha chua, se derrellita przeci si no, ah que el de la marcha que el reyes me la patina no, ah que la patina, ah que la patina Pero no tengo que decir que no tengo que hacer eso. ¡Estoy en el final! ¡No! ¡Oh! ¡There es! ¡Ya se ve que se estáis! ¡Ahora! ¡Estoy en el final! ¡Ahora! ¡No! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Edga y mira así más? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? dm2 Pero vamos a seguir uno de estos dos mierdosos. Y el de los tatuajes. ¡Mulones! Ese es el de las mayas. Pues nuestro femenino ha sido eliminado. Y bueno, vamos a ver si estos dos pueden... Tengo a todos. ¡Uno! Dos. Parece que sí que nos van a despegarlo, pero no va a... Este es el Mason Chamber más largo que está haciendo. Este es el Mason Chamber. Tiene los dos títulos conseguidos. No, 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 pero ha sido el... ¿Qué te hace mejor? Este es el 40. Este es el 40. No se apunta mucho. ¡Gracias por ver el video!